El cantante estadounidense Snoop Dogg ha manifestado que es un admirador del género regional mexicano, en especial tiene una debilidad por los corridos norteños y fue por ello que compartió un video en su cuenta de Instagram que ha generado miles de reacciones. De acuerdo a Publimetro, el rapero estadounidense suele compartir entre en redes sociales sus canciones favoritas de origen mexicano y se atreve a cantarlas en español. Recientemente, el también productor subió un nuevo video, en el que canta el corrido, Sangre de Maldito, interpretado por Rogelio Martínez. Snoop Dogg ha confesado que le gustan las letras de ese tipo de canciones por la violencia que exponen, algo muy parecido a lo que ha vivido a lo largo de su vida, Roma, de Alfonso Cuarón, es finalista a Mejor Película. Iberoamericana Los Goya 2019 Sangre de Maldito es de 2017 y en su letra dice, no se cansan de ver sangre, vive al lado del peligro, y cuando le jala al cuerno de chivo el veneno lo hace imperativo. Su carácter representa su estilo, su estado, sangre de maldito, recordemos que Snoop Dogg es uno de los raperos más controvertidos del espectáculo. Su gusto abierto por fumar marihuana y sus declaraciones lo ha hecho uno de los artistas más observados por los medios. Pero lo que sorprendió a todos ahora no fue nada relacionado a su estilo de vida sino a sus gustos musicales. Calvin Cordozar Brodus Jr., desde hace varios años presume su gusto por la música regional mexicana y la banda sinaloense, que forman parte de su lista de reproducción. Se deja seducir por México el artista ha manifestado su gusto por la banda MS Calibre 50 y Jenny Rivera. El rapero Snoop Dogg hace tiempo demostró su amor por la música regional mexicana cantando éxitos de la banda MS, incluso las interpreta con gran pasión, al grado de hacerlo llorar.